En el estado de Sonora, en el puerto de Mazatlán, hay pronóstico de lluvia el día de mañana, nubosidad el fin de semana con valores mínimos de veinticinco, temperatura máxima de treinta y uno. Nuestro viaje también por la capital sinaloense, jueves, viernes y sábado en Culiacán, hay presencia de lluvia el día de mañana, incluso aparecen algunas descargas eléctricas para el fin de semana, condiciones de cielo mayormente nubladas, con valores mínimos de veinticinco, temperatura máxima de treinta y cuatro. En el norte del estado de Sinaloa, en Los Mochis, tenemos valores mínimos de veinticuatro, temperatura máxima de treinta y tres, aquí predominan las condiciones de cielo mayormente soleado, en parte del estado de Sonora, en Ciudad Obregón, condiciones de cielo despejadas, valores mínimos de veinticuatro, temperatura máxima de treinta y siete. Por último, nuestro viaje, nuestra pequeña actualización por Hermosillo, cielos despejados, solamente nubosidad para el día sábado, con valores mínimos de veintiocho, temperatura máxima de cuarenta y uno. Gracias.